No defiendo a mi hermana, te juro que yo tampoco la entiendo, pero al menos tú dime, ¿cómo pudiste casarte con esa chica, Yasin? Al menos dímelo. Lo hice en respuesta de lo que hizo ese. No tengo otra explicación. Hice exactamente lo que ella hizo. ¿Entonces querías hacer una guerra? En vez de pensar en una buena solución, lo más inteligente que se te ocurrió es casarte. Y ahora todo es un desastre. ¿Y qué esperaba ella que hiciera? Se casó con un hombre que podría ser su padre y... después de que le di la sortija. Mira, fue por dinero. Ella se vendió. Vendió nuestro amor, Yasin. Y vendió nuestros sueños. Todo el amor que tenía por ella no valía tanto como esto. ¿Y qué hiciste al respecto? ¿Eh? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste además de escapar con una chica que ni siquiera amas? ¿Y no? ¿Te parece que lo que hiciste fue lo más cobarde que pudiste haber hecho? ¿Y es algo que no vas a poder arreglar? ¿Por qué no dejaste todo ese coraje a un lado y te sentaste a pensar? ¿Crees que lo que hiciste fue bueno? ¿Crees que vas a poder arreglar algo casándote con una chica que ni siquiera amas? ¿Qué está pasando? ¿Acaso estás cuestionando a mi esposo? Selin, calma. Mira, mira esto. Dile a tu hermana que eres testigo de lo mucho que nos amamos. Iba a decirte algo que tal vez te sirva, pero creo que no vale la pena. Espero que sean muy felices juntos, de verdad. ¿Por qué no se lo dices a esa sinvergüenza? Que ahora debe estar llorando por mi esposo en la cama de mi padre. ¡Corre, Hassan! Selin, basta. ¿Quién demonios se cree esa mujer? ¡Ya, está bien! ¡Vámonos! Yacin, espera. No tenemos auto. Ya no tengo dinero ni tarjetas. No está bien. Si no tenemos nada, yo tengo esto. Anda. ¿El autobús? Anda. Mira, no puedes estar así porque recuerda que ese bebé siente todo lo que tú sientes. Linda, ya no llores. Ese hombre no vale la pena. No puedes seguir llorando por él después de que se casó con esa chica. Ese, no olvides esto. Esta decisión no fue por ti. La tomaste por el bien de tu bebé. Nunca deberías olvidar eso. Y por eso tienes que ser fuerte. Anda, hija. Mira, tranquila. Tienes que estar muy feliz para que tu bebé esté bien. Anda, mi niña. Tienes que ser fuerte. Por favor, madre. No estoy llorando. Mira, mira. Estoy bien. Solo déjame sola, por favor. ¿Mamá? ¿Ese? Ah, por cierto, no vamos a poder detenerla si tu hermana escucha esta. Y por tu bien será mejor que ella no se entere de nada. ¿Está bien? ¿Está bien? No me hagan gritar. Piensa en el futuro del bebé que viene en camino. Y no le digas nada a tu hermana. Ya sabes cómo actuar. Ya lo sabes. ¡Habla la puerta! Ya, entra. Ay, mamá. ¿Estás bien, hermana? ¿Estás bien? Puedes creerlo. Ni siquiera me dejaron traer mi ropa conmigo. Seguro creen que me comprarán como lo hicieron con ese. No será así. Se arrepentirán. Van a darse cuenta que no soy igual que ella. No me van a intimidar, Yacine. Está bien. ¿Por qué no intentas tranquilizarte? ¿Quieres tomar un poco de aire libre? ¿Por qué no salimos un momento? Creo que sería bueno para las dos. ¿Qué dices? No, hija. ¿Dónde quieres llevarla? Tu hermana ahora está cansada. No puede salir de casa. Oye, su esposo no la necesita. Deja que respire un poco de aire libre. ¿Está bien? Por favor, Hassan. Hermana, estoy agotada. Bien, ¿ya escuchaste lo que dijo? Está cansada. Hermana, en serio estoy cansada. ¿Por qué no se van las dos y me dejan descansar un poco? Buenas noches. Mamá, ya suéltame. Vete, 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 vete. Sé cómo caminar sola. Ya, por favor. Hassan, hija, ya es tarde. Voy a conseguirte un chofer. No te puedes ir en un taxi hasta ahora. No creo. No te molestes en hacerlo. Me voy a quedar aquí. ¿Qué sucede? ¿No te gusta la idea? ¿Por qué no me ayudas a componer mi cama? Me voy a quedar en la casa de mi hermana esta noche. Estás arruinada, Facilet. Sé que ella no se irá tan fácil. Estás arruinada, Facilet. Me voy a quedar... No me voy a quedar una scuba. Sé que le... Él te necesita No puedo Pero pudiste anoche Me olvidé de todo cuando lo vi Al menos por un momento Lo hice Y fue como magia Ni siquiera sé cuánto duró Pero sabía que debía abrazarlo No quería soltarlo Se sintió tan bien como la primera vez que lo hicimos Pero también hubo algo Que no se sintió correcto Por eso no puedo No lo vuelvas a hacer El amor No es real Es una fantasía ¿Verdad? El amor es algo absurdo Es la cosa más aburrida que le puede pasar A una persona Que descanses La cosa más absurda que le pueda pasar a una persona El nuevo miembro de la familia Hegemen El diarno del señor Hasim Resulta que también es el exprometido de su nueva esposa ¿Será que se ha vuelto una especie de guerra de amores? ¿Acaso quieres volverme loca? ¿Qué significa esto que traes puesto? Voy a ir a la escuela ¿Vas a la escuela? Hija, ¿puedes ir a la escuela así? Hija, piensa bien las cosas Justo ayer fue el funeral de tu cuñada Que no lo entiendes No puedes ir así Mi cuñada murió, sí Pero yo sigo viva Y quiero que todos puedan ver Que después de todo sigo de pie ¿Quieres que todos te vean? El señor Hasim Supongo que a él te refieres ¡Madre! ¡Madre, qué, qué! Tus esfuerzos por ese vago son tan tontos Lo único que quieres es que ese hombre vea que tú estás de pie En vez de compartir el dolor con tu familia Y apoyar a tu esposo en el peor momento de su vida ¿Qué no piensas? Eres una estúpida, niña Una estúpida ¡Ese estúpida! Una tonta Cuando sea madre Entonces va a entender lo que yo siento ¿Cómo voy a hacer entender a esa niña? ¿Pero cómo? Si ya se lo he dicho cientos de veces Las dos son unas necias, las dos Voy a tener que trabajar duro por ellas Lo harás después, voy a quedarme un momento No vine por eso, señora Facilet ¿Enviaron esto del salón de bodas? Seguramente es su teléfono Debió haberse caído y lo encontraron Está bien, gracias, puedes ir Buenos días Buenos días Justo iba a decirle sobre el desayuno Nadie ha bajado a desayunar y... No tengo hambre, buen provecho No, nada de eso Tienes que desayunar bien, Sinan ¿Por qué no me dices que se te antoja? Yo puedo prepararlo para ti ahora mismo Por cierto, no pude evitar escucharlo Supe que te quedarás para siempre, ¿verdad? No, no es así Deberías hacerlo Me refiero a estar con tu padre Y mantenerte cerca de tu familia En un momento tan difícil Te necesitan Y tal vez tú necesites de tu familia Señora Karime Esta es la mansión de los Egemen Ya no hay familia aquí Solo el apellido de Egemen Iba a ser la boda del año ¿Por qué tuvo que convertirse en tragedia? ¿Por qué? Ay, mi pobre niña es tan desafortunada ¡Suscríbete! 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 Ay, mi amor No sé si eres mío O si eres ajeno a mí, pero Me siento muy triste por ti Ay, estaba tratando de descifrear Si estás sucia, es mi manera de hacerlo Sí, claro Me parece muy lógico Te vi entrando a la habitación y quería saludarte, tía Kerime No hemos podido hablar ¿Y? ¿Te gusta tu nuevo empleo? Con todas las cosas que pasan Tú te ves feliz Estoy bien, gracias, estoy bien Me siento cómoda aquí Sí, te ves muy contenta Y noto que te acostumbraste rápido Con los que viven aquí Sinan y tú Deben ser cercanos, ¿verdad? Bueno, me gusta mantener buenas relaciones con la gente Sinan es un buen muchacho Además es muy humilde Jamás actúa como si tuviera dinero Desearía que él Desearías que él viviera aquí también ¿Verdad? Desearía que ustedes Estuvieran juntos Que tengas buen día, tía Kerime Bienvenidos Gracias Adelante Bienvenido, oficio Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Vamos allá arriba Al salón de mis días Gracias ¿Dónde está ese? ¿Ese? ¿Dónde está? Se fue a la escuela O más bien fue a demostrarle a ese bueno para nada Que ella sigue estando de pie Tenemos que hablar, madre Iré a hablar con el señor Hasim Algunas cosas tienen que cambiar Ese irá a una mejor escuela ¿A ti lo único que te preocupa es la escuela? Ay, mamá Hay algo más con esa niña Y tú la estás cubriendo Sé que pasa algo Y también sé que no lo sabré de ninguna de ustedes dos ¿Por qué mejor no dejas de ser tan paranoica? Iré a hablar con el señor Hasim de otras cosas No puedes hablar con él ¿Qué? La policía está con él ahora ¿La policía? Ajá Supongo que se trata de la muerte de la señora Gucide Tú quédate aquí Y espera que llegue ¿Está bien? Yo iré a hablar con el señor Hasim rápido y volveré Oye ¿El hecho de que estén aquí es por algo delicado, oficial? Este es un procedimiento general, señor Gucan Tenemos que interrogarlos porque no hay sospechosos sobre el accidente Fue solo un accidente ¿Qué más podría ser? Dicen que cayó desde un punto ciego Así es Las cámaras del lugar estaban enfocando hacia las escaleras Pero no hay ninguna grabación desde el punto donde cayó Y nadie sabe cómo ocurrió exactamente Oficial Oficial Mi declaración quedó incompleta Por eso vine a terminarla ¿A dónde llevan eso? Eh, escuche, señor Sinan Su padre ordenó entregar las cosas de la señorita Selina a la caridad No lo entiendo, Selina Pero yo soy tu hermano Tu hermano Cuando salí Vi exactamente cómo rodaba de las escaleras Me puse muy nerviosa No sabía qué hacer Nunca imaginé que la perderíamos No, no puedo creerlo ¿Hay algo más que le gustaría decirnos, señora? No Bueno, no por ahora Pero quién sabe después Puede que después que pase el susto recuerde algo Y entonces tenga que acudir con ustedes Tal vez sea después, señor oficial Por ahora es todo Ya terminé Oficial, déjeme acompañarlos a la puerta No quisiera hacerles perder más tiempo Pero gracias por venir Mamá Ya hablaste aquí Ahora hazlo conmigo Entra ahí ¿Qué fueron esas tonterías que dijiste allá afuera? No son tonterías ¿Eh? Di mi declaración Y no me interrumpas Porque tengo muchas cosas que hacer ahora Anda, hija Anda, anda Vete porque tengo que hablar con la señora Kerime Sal de aquí ¿De qué vas a hablar con ella? Ay, hija Tengo que darte explicaciones Es la nueva ama de llaves Tengo que instruirla Acerca de las obligaciones del hogar Tú no entiendes de eso ¿Para qué quieres explicaciones? Mejor atiende tus asuntos, Hassan Pero haremos algo, ¿está bien? Primero vamos a hablartele a ti a Kerime Antes de que me vaya a hablar con ella Hija ¿Qué estás tratando de jugar conmigo esta mañana? Mamá Mira, tengo un extraño presentimiento Que tiene que ver con esa mujer Primero quiero que me digas la verdad ¿Quién es ella? ¿Quién es Kerime Yildiz? Porque no es nuestro pariente Ay, hija Si sigues con estas cosas De verdad me va a dar un ataque cardíaco ¡Ya basta! ¿Estás aquí para jugar al espía, hija? ¿No te das cuenta de todo lo que le pasa a ese? ¡Dime, Hassan! ¿Quieres hablar acerca de Kerime? Como si no fueran suficientes los problemas de tu hermana Como si me dejaras involucrarme En los problemas de mi hermana Tu teléfono suena Esa señora, Kerime Mamá, sé que me estás ocultando algo Y lo voy a averiguar Tu teléfono, hija No me importa que esté sonando Contéstame Te estoy preguntando algo ¿Dónde está Diola o algo? Hassan Tu hermana está alterada ¿Pero quién habla? Soy amiga de ese Ella está muy alterada Tienes que venir ahora Si tan solo esa niña pudiera aprender a quedarse callada ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No puede ser No puedo descansar de ella Por un instante ¡Yahis! ¡Yahis! Tienes que llevarme con mi hermana Por favor, por favor Está bien, Ogus Muchas gracias, amigo Está bien Voy a llamar más tarde Voy a averiguar si es bueno La doncella Despertará a mediodía Como acostumbra seguramente Hay uno como gerente del supermercado ¿Qué mamá? ¿Ahora te das cuenta de la realidad? La señorita dejó de ser útil Cuando perdió su dinero Cállate, Kiña Mira cuánta suerte tiene tu hermano Se volvió parte de la familia, Gemem Y ahora no sé por qué está buscando Está bien, gracias, amigo Mira Gracias ¿Qué te dijo Ogus, hijo? ¿Te hizo preguntas del empleo? ¿Eh? No te preocupes, madre Ogus no es entrometido ¿Y entonces qué le dijiste? No le dije nada, niña ¿A ti qué te importa? ¿De qué hablan? ¿Quién sabe qué es lo que está sucediendo? No me dijo nada más No debió haber ido a la escuela hoy Claro que no debió ir Seguramente toda la gente está hablando de ella Y de su ex prometido Yo solo te pedí que me trajeras con mi hermana Porque es una emergencia No pedí tu opinión Eze, ¿dónde estás, Eze? ¿Dónde está Eze? ¿Dónde está? Se encerró en el baño Eze 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 Eze, abre la puerta Tu hermana vino y está para escucharte Eze, abre la puerta Por favor, me estás asustando, linda Eze, por favor, abre la puerta Eze Sabes bien que no soy un buen hermano Ese es el trabajo de Gokhan y Yejiz ¿Trabajo? Sí, como sea Yo seré tu hermano a pesar de todo Y me necesitas ¿Actuarás como mi hermano Para sacarme de la casa de mi esposo, Sinan? No vuelvas a decir que es tu esposo Si no quieres que lo mate Siento que te molesta, hermano Pero es mi esposo, ¿entiende? ¿Y desde hace cuánto lo conoces? ¿Eh? ¿Desde hace cuánto conoces esta vida? ¿Por qué te haces esto, Celine? Sin el apoyo de papá Lo único que harás es pasar en esta casa El resto de tus días ¿Eso crees? Bien, ya lo veremos Te casaste solo por venganza Esto es una locura para la mayoría de nosotros Y esto no se trata de cuánto odie tu hermano a ese tipo Celine, mira, yo te entiendo Créeme, es verdad He hecho cosas estúpidas toda mi vida Y generalmente me arrepiento de las cosas que hago Pero esto es demasiado Te casas por venganza, Celine Incluso para mí es demasiado ¿Quieres que te confiese un secreto? No solo yo me casé por venganza No entiendo Yacin también se casó por venganza Gracias a esa tonta chica Aunque yo sí estoy enamorada Estoy enamorada de El hombre que quiere A la esposa de mi padre Buenas tardes Ven, linda, ya se terminó Se terminó ¿Qué están mirando? Ven, linda, ya se terminó ¿Qué están mirando? Está bien Estoy feliz de haberme vengado de mi papá Pero desearía que todo fuera más sencillo Céline ¿Qué fue lo que te hiciste a ti misma, hermana? Solo quise escuchar a mi corazón, hermano Es una verdadera decepción Para mí lo es Imagínate competir por la persona que ama sabiendo que vas a perder Yacine dice que la odia, sé que estuvo enamorado de ella Todavía la quiere Ay, Céline Esto... ¿Te parece demasiado? ¿Te parece una locura? Creo que es cruel Así es el amor ¿Hay algo más simple? Entonces el amor no es suficiente Es muy difícil Y doloroso Amarlo aunque él esté enamorado de otra mujer Sé que toma mi mano con la intención de herir a la chica que aún ama Quiero perderme En sus ojos Aunque sé que esa mujer también está ahí Pero sabes que es lo peor, Sina Es sencillo engañar a la gente A mi padre o a ese Sí, pero no me puedo engañar Mira Ahora entiendo cómo te sientes Pero eso no significa que acepto esto Sobre todo porque sé que te hace daño Pero voy a regresar Y voy a hablar con ese hombre Y haré que esté más cerca de ti, ¿está bien? Lo hago porque te amo Ay, ya te vas Ni siquiera has tomado una taza de té Será la próxima vez Eres bienvenido Trae a tu familia cuando gustes Ahora que nos hemos convertido en familia Estaremos más unidos Dale saludos a tu padre de mi parte Y ya sabes lo que dicen Siempre pasan cosas malas Pero lo importante es mantenernos unidos, ¿verdad? No olvides lo que hablamos, ¿está bien? Estaré esperando tu llamada ¿Qué te dijo tu hermano? Tu papá cambió de parecer, ¿eh? Eso no sucederá, señora Ay, pequeña Céline No pienso abandonarte Creo... Que es difícil el amor ¿Qué es esto? Mi habitación Bueno, la de mi hermana y mía Sabía que volvería a pasar ¿Qué haces? Hija ¡Pasar! Mi mamá Me pondré cómoda ¿Qué es lo que estás haciendo? Era de papá ¿Y estás segura que quieres dármelo? Mi casa Mi casa Mi casa No tiene que ser así No tiene que ser así Las voy a dejar en la mansión Espera, no, no puedes dejarnos en la mansión Nadie me puede ver así Por favor, detente antes Tienes que hacerlo Hay que ir a tomar algo en algún lugar, linda ¿A dónde te gustaría ir? O vamos a comer Comeremos lo que quieras Puedes quedarte conmigo todo el día Es momento de que hables con tu hermana Yo te llevaré a casa por la noche ¿Ves por qué te dije que teníamos que hablar antes de que salieras? Sé que no tienes la culpa Pero si no hablas con alguien Todo lo que sientes se va a desbordar Podemos hablar aquí Anda, no importa dónde Lo importante... Primero Hay una cosa que yo quisiera saber ¿Por qué finges que puedes estar al lado de mi padre y por qué te casaste con él? Creo que no es el momento ¿Y cuándo será el momento? Dime Si está casada, ¿por qué estaba llorando en el sanitario de la escuela, cierto? Tu hermana fue la bomba que llegó a la casa Y ese tipo va a ser quien le prenda fuego Para que todo sea un gran desastre Y mi familia esté arruinada Y la vida de mi hermana, ¿verdad? Escucha Yo nunca quise que tu hermana se casara con él, ¿de acuerdo? Esa fue su decisión Ella fue quien lo atrapó ¿Y tú qué fue lo que hiciste? ¿Eh? Dime qué es lo que quieres de mi padre Te lo prometo Te prometo que estarás bien Siempre voy a cuidarte de las cosas que diga la gente Y no te dejaré solo No importa lo que pase Nadie se va a meter contigo Felicitaciones Tú sí que te mereces un bravo Felicidades ¿No viste cómo estaba la pobre chica? Y solo lo empeoraste Estaba a punto de lograr que hablara conmigo Si no hubieras llegado a decir tonterías ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que te iba a decir Además de cuánto dinero hay en su cuenta bancaria? Está bien Te iba a decir que tiró a la basura A ese chico para casarse con un rico ¿Por qué no tratas de resolver este rompecabezas, Hazan? Anda Anda, despierta No puedes creer en todo lo que te diga tu hermana Fortuna Fortuna Esa es la respuesta que estás buscando Fortuna 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 Anden, chicas, rápido Sean rápidas, están trabajando lento Esta vajilla es muy especial, señora No podemos hacerlo tan rápido ¿Qué pasa, Kerime? ¿Por qué tanta prisa? ¿Tienes algún inconveniente, acaso? Facilet, hay algo que quisiera mostrarte Si ya terminaste tu café, me gustaría que me acompañaras Esa no es la manera, no es así ¿Cómo me llamaste? ¿Me llamaste Facilet? No es así, mira, cuando estemos cerca de las chicas Olvídate de todo parentesco que tengas conmigo Soy la señora Facilet, repítelo conmigo Señora Facilet, ¿me acompañaré un momento si está disponible? Mira, mi café, todavía estoy tomándolo Ya te tengo en mis manos Y esta vez no podrás escapar tan fácil ¿Y ustedes no escucharon que alguien tocó la puerta? ¿Acaso todavía tengo que decirles qué hacer? Hola, Seher, bienvenida Muchas gracias Adelante, por favor Díganme quién es Supiste lo que sucedió, ¿verdad? Déjame prepararte una taza de café y vamos a platicar sobre tu madre Gultene, en realidad vine a hablar con el señor Hasim Ah, entonces pasa y siéntate Hola, hola, bienvenida No pudimos hablar apropiadamente en el funeral Yo soy Facilet, la madre de la esposa de Hasim Sé muy bien quién es usted, señora Facilet Eh, el señor Hasim Está descansando, pero déjame atenderte si me lo permites Gultene, por favor trae un poco de té para nuestra invitada Gracias, pero no será necesario Voy a esperar al señor Hasim Entonces ofrécele un poco de café a nuestra invitada Con permiso Ah, Seher Desde el día en que Guside murió Tenemos que lidiar con esto Por favor, espera aquí Yo voy a ver al señor Hasim Está bien Hija, no te fue bien en la escuela Y ahora decides cambiarte de ropa, ¿verdad? ¿Pero qué fue lo que te dije, hija? Te dije que no podías ir así Mamá, me siento muy mal Ya, mi amor, ya Ya, 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 ya Tú podrás decir lo que quieras Pero yo conozco a mi hermana No es una mujer interesada Mira, entiendo que esto es difícil para ti No lo sabes Ni siquiera puedes Está bien Tú también tienes una hermana Y también te duele que tu hermana se haya ido Y se haya casado con ese hombre Pero no te imaginas el dolor que yo estoy sintiendo ¿Alguna vez te has sentido su padre? ¿Alguna vez te has vuelto su padre? Yo lo he hecho Solo quise escuchar a mi corazón, hermano Es una verdadera decepción Me parece cruel Así es el amor Hay algo más simple Yo me volví como su madre cuando apenas tenía 10 años Porque nuestra propia madre se encargaba de llevarla a las agencias para conseguir un poco de dinero Está bien Está bien Es tan simple decir eso para un robot como tú Hazan, yo no soy un robot Si fuera un robot No las hubiera traído hasta aquí El robot no entiende de llanto o de lágrimas Y no tienen sentimientos Pero aunque no lo creas, entiendo lo que sientes ¿De qué estás hablando? De... Robot solo Estoy diciendo tonterías Las lágrimas me confunden y me ponen tenso Sensible, ¿está bien? Tengo que regresar al trabajo Así que tú sigue cuidando de ese Eso haré Cuidaré a mi pequeña hermana Guarda la calma, cálmate Solo mira su lenguaje corporal Te sugiero que le digas a tu hermano que ya no te engañe O hay algo entre tu hermano y ella, o lo habrá Buenos días, Seher Seher, ¿qué ocurre? No me digas que algo le pasó a tu madre Tengo algo muy importante que decirle, señor Hasim Tu madre te está cepillando el cabello Justo como en los viejos tiempos, hija Solo cierra los ojos Tranquila, tu madre se encargará de dejarte tan linda como cuando, niña Tienes un cabello hermoso, mi niña Mi hermosa hija Mira a tu alrededor, tan solo mira a tu alrededor para que te des cuenta, hija Mira, 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 eso es lo que quieres tener Dime, ¿eso es lo que quieres, Seher? ¿Quieres esto? Tengo una hija que te puede romper la cara Eres un desgraciado ¡Lárgate! ¡Lárgate! No quiero que te vuelvas a acercar a mi hija ¡Lárgate de una vez! No, no, mamá ¡Suéltame! Por favor ¡Alérgate, Seher! ¡Algúntate nuestro futuro! ¡No vales nada! Tengo un examen mañana Y mi hermana irá contigo, ¿por qué debo ir yo también? Hija Mira, tienes que ir, tu examen está ya ¿Pero qué estás diciendo, Seher? Le digo que ella empujó a mi madre de las escaleras, señor Su hermana cayó de la misma forma que ella Justo como mi madre Y estoy segura que esa mujer tuvo algo que ver No puede ser Dice que a ella le sucedió lo mismo, señor Hasim Todo el día ha estado llorando No puede ser Esto no puede ser posible Señor Hasim, les traje café ¿Dónde está Facilet? Está arriba, en la habitación de su esposa Entiende que una madre y su hija no pueden estar disgustadas Debemos estar unidas y no pelear, hija Comprende que no puedes seguir ofendida con tu madre, hija Tú ¿Qué le hiciste a mi hermana Facilet? ¿Qué hice, señor Hasim? ¿Le hiciste lo mismo que a Salihá? Ese es su trabajo, ¿verdad? Espere un momento, señor Hasim, espere Yo no le hice nada a la señora Gucide Ni tampoco le hice nada a la señora Salihá Yo vi como su... Mi madre tuvo la culpa de que la señora Salihá cayera Así es Yo estuve ahí y lo vi Tal vez no pude atestiguar, pero... Mi madre fue la culpable La atrapamos, señora Facilet Podrá hablar en la estación de policía ¡Camine! Espere, señor Hasim Yo sé que no lo hice, pero... Sé quién es la asesina de Gucide Y si no me cree, puedo demostrárselo ahora Pero acompáñeme Esta vez te sacrifiqué a ti Como tú lo hiciste conmigo, madre Arruinaste todo el respeto que tenía por ti Solo puedo pedir una cosa No quiero sufrir en manos de esa mujer ¿Por qué entras así, Facilet? ¿Qué estás tramando? ¿Qué significa esto? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Qué es lo que sucede, señor Hasim? Seguro entenderán por qué están aquí los dos Mire, sé con quién tengo que hablar Y no voy a hacerle caso Señora Gucide ¡Quíteme las manos de encima! No me importa lo que esté pasando abajo, señora Aléjese, señora ¡Por favor, no arruine la vida de mi hijo, señora! ¿Qué estaba diciendo, señor Hasim? Vamos Veamos quién es más fuerte ¿Quién de los dos ganará? ¡Que inicie la batalla! ¿Tú? ¿Fuiste tú? ¿Quién mató a mi hermana? Ella escuchó Y sabía todo Quería decirlo No podía dejar que lo hiciera Quería decírselo a todo el mundo No iba a permitirlo Yo solo quería evitar que esa mujer hablara Te mataré Te voy a matar Juro que te mataré Te voy a matar ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas, Hasim? Así te sostuve Del cuello hace muchos años Justo antes de dar a luz ¿Lo recuerdas, señor Hasim? Esa noche Esa noche me quitó toda mi vida Además de quitarme a mi hijo Me quitaste a mi esposo Me quitaste todo Y yo sigo aquí de pie Me dijiste que nadie me creería Y nunca hablé Ni siquiera cuando llamé a la policía La señora Cuside murió Y si quieres entregarme a la policía Ya tiene las pruebas Mira Tu hermana supo tu secreto Y por fortuna se murió sin decir algo Escúchame, Hasim Yo no he sufrido Todo este tiempo sin estar cerca de mi hijo Para ir a prisión y pagar un crimen tuyo Anda Entrégame a la policía Me encargaré de que se enteren Cuáles son las razones Yo me iré sin saber quién es mi hijo Pero me encargaré que los dos sepan cuál es tu secreto Así que elige ahora Me entregarás O vas a perder a ese hijo que sigue llamándote papá Tienes que tomar una decisión ahora mismo, Hasim ¿Ah? O me entregas O si no lo pierdes O si no lo pierdes Imposible Hola, Hasim No puedo decidir eso ¿Qué pasó? ¿Mi madre hizo algo? Te dijo algo, ¿verdad? Soy una persona incapaz Hasim, espera ¿Qué pasó? Música Tu madre pudo demostrar su inocencia Hija Música Veo que pudiste chantajear al señor Hasim Pero ahora es mi turno Yo soy tu hermano ¿Por qué no piensas dos veces? ¿Te das cuenta a quién estás culpando? Trata de controlarte Es tu hermano No se fijaría en la chica que te gusta Es tu hermano Dejaré de pensar estupideces Bienvenida Muchas gracias ¿Has visto a mi mamá? Ah, bueno Ha estado con Kerime desde hace rato, señorita Bien, gracias De nada El señor Hasim ya enterró a su hermana Su hermana se fue ¿Pero qué hay de su hijo? ¿Quieres que entierre a tu hijo también, Kerime? ¿Eh? 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 Tienes el poder suficiente para chantajear a ese hombre ¿Pero tendrás el poder para detener a Facilet Gam Kiran? Bueno Supongamos una cosa Él no Pero yo ¿Yo por qué mantendría la boca cerrada, Kerime? Este mundo está lleno de dificultades, Kerime No olvides que tienes un hijo ¿Qué vas a hacer? ¿Tu hijo tendrá el poder suficiente para detener a Facilet Gam Kiran? Dime ¿Quién crees que soy? ¿Qué es lo que quieres, Facilet? Estarás en mis manos de ahora en adelante, Kerime ¿O si no? En prisión Tú decides Y tu hijo, quienquiera que sea Te visitará en prisión en adelante Kerime Eliminaste a la bruja Y fue ella misma quien te trajo aquí para librarse de mí ¡No creas que no sé eso! Mira El panorama Estás arruinada Estás arruinada, Kerime Y lo que menos querías acaba de pasar Estás en mis manos Tienes que estar de mi lado Serás mis ojos Mi boca y mi cerebro en esta mansión No solo la ama de llaves Serás la protectora de mi hija Y vas a hacer todo lo que yo te pida Es todo ¿Qué estás haciendo, mamá? Gracias Gracias Gracias, todo salió bien ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no tocas la puerta al entrar? ¿Que no te enseñé modales? El rol de la señora de la mansión te queda bien ¿Aprendiste a tocar trabajando aquí? Hassan, de verdad no tengo ganas de hablar contigo Está bien Por supuesto que no Te has de sentir agotada ¿Y tú qué estás haciendo aquí, niña? ¿Que no tienes trabajo que hacer? Vete ¿Por qué no vas al trabajo? No me rompa el corazón, señora Facilet Creí que lo que quería era tenerme en esta casa con usted ¿O me equivoqué? No me diga que ya no soy su favorita Hija, ¿no fuiste tú la que dijo que no quería estar en esta mansión? ¿Qué sucedió? Dime Ay, hija Mira, vamos a tener visitas Y acaban de venir otras Anda, ve a ver a tu hermana y te acompaño a la puerta Anda, hija No ¿Qué significa eso? Ya lo sabes, decidí quedarme Ahora que esta es la casa de mi hermana Creo que puedo quedarme el tiempo que quiera ¿Aquí? ¿Quedarte en la mansión? Así es, me quedaré ¿Y hasta cuándo te piensas quedar? Depende de ti ¿Depende de mí? Hay dos extremos de la casa Y tú estás en medio de ellos Uno es Kerime Y el otro mi hermana Yo sostengo los dos extremos Voy a castigarte, mamá ¿Qué demonios está pasando? No te vayas ¿Qué pasa contigo? Estoy empacando Como puedes ver No te vayas ¿Perdón? Tienes que quedarte Discúlpame, Hassan Sabías que había venido a rescatar a mis hermanos Pero Pero Supongo que ya no tengo razones Yo me voy a quedar aquí Y quiero que tú también te quedes Está bien, tú puedes quedarte si quieres Pero yo a qué me quedaría ¿Por qué tenemos cosas que hablar? Por favor Mira Están pasando cosas en la casa En verdad no lo había notado Impresionante Estoy hablando en serio Si tú te quedas Es porque tú tienes cosas que hacer Como resolver el misterio Del por qué se casó tu hermana Además Tienes que protegerla De la terrorífica hijastra A la que se va a enfrentar Tú al menos tienes razones Pero yo no tengo ninguna razón Espera Mira Mi hermana no es la única razón Por la que me quedo También lo hago por Kerime Mi mamá y Kerime Están escondiendo algo Y yo Más bien nosotros Podemos averiguar De qué se trata Esa mujer es familiar De tu madre Y por eso es ahora La ama de llaves Así que resuelve Lo que tengas que resolver Entre ellas Pero tú también Tiene que ver contigo Mira Todavía no puedo decirte A ciencia cierta De qué se trata esto Pero sé que tiene que ver contigo Te lo aseguro Y si se trata de mí ¿Por qué te interesa tanto? Porque sé que esto Tiene que ver contigo Y la otra parte Tiene que ver conmigo Hassan Sé sincera Lo estoy haciendo Oye Yajis Tienes que quedarte aquí Tenemos que resolver esto juntos Porque te necesito Por favor Bien 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 Tienes que quedarte aquí Encontré un taxi en la entrada. No quiero un chofer o nada así. Voy a pedirle que me espere unos minutos. No soy de azúcar, así que no voy a derretirme en la lluvia. No te preocupes. ¿No ha regresado el señor Hasim? No, no ha regresado a casa. Tampoco responde mis llamadas. Y me da un poco de miedo porque salió extraño de la casa. Estoy preocupada por él. Creo que tuvo una discusión con mamá, ¿verdad? Sí, es que sucedieron cosas. No le digas a nadie lo que hablamos. Bueno, entonces hablaremos cuando llegues. Ah, creo que ya llegó. Voy a colgar. Está bien, ya no tengo batería. Nos vemos. Bienvenido, señor Sinan. Ah, hija San. Fue a empacar sus cosas. ¿Para qué quiere a mi hermana? El número que usted marcó se encuentra pagado. Ya viste eso. Gokhan se preocupa mucho por su esposo. ¿Y qué pasó? ¿Estás preocupada por tu esposo? Eh, le estaba hablando a mi hermana. Eh, el señor Hasim no me contesta. Ah, señor Hasim. ¿Le llamas señor Hasim a tu esposo? Ah, no, yo... Muy encantador. Aunque me da la impresión que como no tuvieron una boda apropiada, no puedes acostumbrarte a tu esposo ni siquiera para llamarle como se debe ese. Empiezo a preocuparme por él porque se veía muy extraño cuando se salió de la casa. Ese... Ah, señora Ese. No tienes que hacer un espectáculo solo porque tu esposo llega tarde. Deja que tenga su libertad. Ignora lo que dice. Está un poco triste. ¡Era el regalo de bodas de mi madre, papá! ¡Este es un regalo de ella, de la tumba! ¿Te das cuenta con quién te estás casando, papá? Quiso ver si tenía oportunidad conmigo, ¿entiendes? ¿Cómo pudiste caer en su juego? ¿De qué vicindario es tu esposa, papá? ¿De dónde sacaste a esa chica de barrio, eh? ¿De dónde la sacaste? No quieres que me case con ese chico, pero tú te casaste como una zorra. ¿Por qué no nos lo habías dicho? Que mi esposa podría ser como mi hija, ¿eh? ¿Por qué no dijiste eso, papá? Hice lo mismo que tú, papá. Exactamente lo mismo. Ella nos escuchó. Y sabía todo. Quería decirlo. Y yo no podía dejar que lo hicieran. Iba a decírselo a todo el mundo. Y yo no podía dejar que pasaran. Pero yo solo quería evitar que hablara. Y yo no podía dejar que lo hicieran. Y yo no quería dejar que lo hicieran. Y yo no podía dejar que lo hicieran. Madre 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 Tú ya no tienes madre ¿Mamá? Tú ya no tienes madre No Tú ya no tienes madre ¿De qué vecindario es tu esposa? ¿Por qué no dijiste eso, papá? Quiso ver si tenía una oportunidad contigo, ¿entiendes? Quiso ver si tenía una oportunidad contigo, ¿entiendes? ¡Papá, papá! Hice lo mismo que tu papá Exactamente lo mismo Me quitaste la vida A mi esposo Me alejaste de mi hijo, Hasim Me quitaste todo Soy un mal hombre Soy una mala persona Así que elige ahora ¿Me entregarás? ¿O vas a perder a ese hijo que sigue llamándote papá? Tienes que tomar Una decisión ahora mismo, Hasimá O me entregas O si no, lo pierdes ¿Por qué no dijiste eso, papá? Quiso ver si tenía una oportunidad contigo, ¿entiendes? Quiso ver si tenía una oportunidad contigo, ¿entiendes? Diste lo mismo que tú, papá Exactamente lo mismo Detente aquí un momento Claro Tardaré solo cinco minutos, será rápido Seguro, está bien Bien, veamos ¿Por dónde empiezo? Ya se puede ir, ¿cuánto se le debe? Se estoy esperando a la señora Yo soy su chofer, descuide Está bien Que tenga buen viaje Igualmente Ya falta poco Voy a descubrirlo Sinan, ¿tú? ¿Tú? ¿Tú con mi hermano? ¿Qué estás haciendo, Hassan? Lo tenemos El nombre del fallecido es Hassan Egemen Está bien, ya pueden llevárselo Como diga, señor Final del capítulo 18 Yo estoy consciente que esto es extraño Pero... Son fotos de mi hermano Y artículos de mi hermano No, yo... ¿Cómo lo explicas, Hassan, eh? Dímelo ¿Qué esperas? Dilo ¿Qué te sucede? ¿Qué me sucede? ¿Qué me estás tratando de hacer? Capítulo 19 Sinan 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 Oye ¿Qué te pasa? Sácala de tu cabeza Olvídala ya Increíble ¿Qué le pasa? Una persona normal hubiese preguntado antes Inmaduro Bien Ya estoy tranquilo Hablemos ¿Qué pasa entre mi hermano y tú? Eso no es mío ¿Entiendes? Eso no es mío Es de Karimé ¿Y ella para qué lo quiere? Yo no sé lo que es, Sinan Esa mujer tiene artículos de ustedes con fotografías debajo de su cama Espera No entiendo ¿Cómo? Mira, esa mujer sabe algo sobre ustedes dos ¿Está bien? No sé qué es, pero actúa de manera muy sospechosa Bienvenido, señor Muchas gracias Bienvenido ¿Hablaste con tu padre? Necesito hablar con él Cuando salió se veía mal Además su celular está apagado Y él nunca apaga su teléfono Nunca apaga su... Llevas dos días con él y aún no lo conoces bien, ese Normalmente lo apaga cuando no quiere hablar No te preocupes ¿Por qué está tan preocupada por mi padre? ¿Te interrogó? Ajá La mujer que se preocupa por su esposo Es uno más de sus trucos, ¿no lo creen? Bueno, me dijo que no se veía bien Eso es algo muy extraño ¿Y por qué no lo estaría, Yajis? Madre Madre, vine de nuevo Madre, ya abre la puerta, por favor Madre Por favor, me siento mal Me siento tan sola Nadie me escucha y a nadie le importo Madre Madre, por favor Tampoco a ti te importo Salija se cayó por culpa de mi madre Yo lo vi todo No sé qué tipo de relación tiene con mi madre Pero ella no es mi familiar, de eso estoy segura Tenemos que preguntar si tiene algo que ver con nosotros Es lo que tu hermano y yo estamos averiguando ¿Y por qué no me dijiste que tú y mi hermano estaban haciendo esto juntos? No sé, Sinan Intenta pensar ¿Por qué crees? Como sea Ahora iremos a casa Y trataremos de averiguar qué trama esa mujer ¿De acuerdo? Y creo Creo que te tengo que explicar por qué me molesté de esa manera No necesito respuestas No te pregunté Mira, Hassan No No me digas más No quiero saber porque no me interesa ¿Está bien? No me importas tú ni tus tonterías No me interesa Hay ropa seca adentro Te la voy a traer ¿De qué te ríes? Dices que no te importo, ¿cierto? Pero no quieres que me enferme Sí te creo Hassan, deja que se enferme ¿Para qué te metes? Diablos Que se congele si quiere Siempre estás buscando la manera de ayudarle Déjalo sufrir Es para ti Ponte esto No, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te desvistes aquí? Saldré antes Ay, no puede ser ¿De quién es? Es del esposo de Kerimé Él falleció recientemente Te calentará Es de papá ¿Me estás dando esto? Creo que no te lo pondrás Mejor dámelo Ambos pensamos en ese día No sé de qué hablas Creo que el suéter de tu padre me queda mejor El suéter de mi padre Sí, te queda mejor Pero ni eso puedes valorar Aún así lo destruiste Lo hiciste en pedazos Así como En la memoria de mi padre Le faltaste al respeto Explota Anda, explota Sigue así Sácalo todo Pero yo también tengo algo que decir ¿Está bien? ¿Qué puedes decir tú? Nada Yo tampoco Es muy simple Destruiste el suéter Y por lo tanto me hiciste lo mismo a mí Nada más y nada menos Destruiste el suéter ¿Dónde están los taxis ahora? ¡Bravo! ¡No sabes cuánto te odio! Anda, vámonos Si no me acompañas Vas a mojarte Y te vas a enfermar Espero que sepas Que solo voy a ir Porque no quiero enfermarme ¿Está bien? ¿Está bien? Todo está listo Pueden pasar a la mesa ¿Qué hacen? ¿Qué esperan? Vamos a pasar a la mesa Tenemos que comer algo Quedarse aquí no será la solución Tenemos que comer ¿Sí? Tengo hambre Anda Yegis Vamos a comer Mi padre no tardará en llegar Contesta, por favor Ya contesta Inicia el espectáculo Buen provecho ¿Vas a esperar a tu esposo ese? Disculpe, ¿qué les parece su actuación? Bien La pequeña no comerá Porque su esposo todavía no ha llegado ¿Qué tipo de gente son ustedes, eh? Su padre está desaparecido Pero ni siquiera le llaman ¿Acaso no les preocupa? Les dije que no se veía bien Y además no contesta Buenas noches Aprovecho a todos Señora Usted y yo tenemos que hablar Dime, Sinan ¿Pasa algo? Tía Kerime 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 Espera Señora Señora Tranquila Eres su madre Eres su madre Eres la adulta ¿Por qué no puedes perdonar a tu hija? ¿Por qué? Ser madre es difícil Difícil Cuidado, con calma Oye, trae el botiquín y un vaso con agua, por favor Claro Por aquí Por aquí, con cuidado Sinan Sinan ¿Qué sucede? ¿Ah? ¿Qué pasa con esa señora? Tú sabes mejor que nadie lo que pasa con ella ¿No es así? ¿A qué te refieres? Hablo del secreto de Hassan y tú y yo Me vas a decir qué sucedió o tendré que preguntarle a Hassan Todo es mi culpa, ¿de acuerdo? Me mojé y Hassan me dio la ropa del esposo de esa mujer ¿Y eso qué? No te entiendo Bueno Bueno, esa mujer tiene información sobre nosotros ¿Sabías eso? No entiendo La mujer tiene en su recámara artículos de años atrás Veamos Veamos Kerime, ¿qué pasa? Me hice mal Me hice mal Ay, me hice mal Tía Kerime, sé que cometí un gran error No le hubiera dado la ropa de tu esposo sin preguntarte Pero él estaba muy mojado Me hice mal ¿Tú confundiste a Sinan con tu esposo cuando lo viste con esa ropa? ¿Tú crees que se parece a el señor Sinan? ¿Tú crees? Ven, niña, vamos Vete, por favor Cuidará a tu hermana Y por favor, no hagas más preguntas Que no la estás viendo ¿Qué sucedió ahí? Kerime, Hassan está cerca ¿Me entiendes? Ten más cuidado Me dan escalofríos Cuando lo veo Sí, es él Después veo al otro Y cambio de opinión Este sí es El otro no No sé cuál es mi hijo Estoy confundida No sé lo que pienso ¿Cuál de los dos será? ¿Cómo es que no puedo reconocer a mi hijo? No puedo distinguir cuál es, ¿entiende? Ya no puedo tener paciencia No lo soporto Ya no puedo Sí Sé que es muy difícil Ya basta Suficiente, Sinan Averigüemos qué es lo que quiere esa mujer Ahora Lo hubiéramos podido averiguar desde antes Si no lo hubieran mantenido en secreto No, no, no es el momento No comprendo ¿Y ¿Sabías lo de los artículos? Es que yo ¿Qué? La señora esconde Esconde artículos sobre nosotros debajo de su cama ¿Y no se te ocurre decirnos por qué callaste? Hermano, ella no tiene la culpa de esto Bueno La señora Kerime se siente mal Y es mi culpa Te di la ropa de su esposo sin pedirle permiso Miren, ella ya está aquí Hablemos con ella cuando ya esté bien No, quiero que nos dé una explicación Anda, Sinan Buenas noches Disculpen, ¿se encuentra la esposa de Hasim Ejemen? Soy yo Soy yo Yo soy su esposa Dígame, ¿qué sucede? El señor Hasim se accidentó en su auto fuera de la ciudad ¿Qué accidente, oficial? Díganos, ¿dónde se encuentra? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? Dígame, mi padre, ¿dónde está? Lo siento, pero... Falleció, señor ¿A qué se refiere con eso? Espera un minuto Espere... Espere, espere Entendemos lo del accidente Pero díganos, ¿dónde está mi padre? Lo siento mucho Ah, espere Mire, cometí un error oficial No puede ser mi padre Nunca sale de la ciudad ¡Gokhan! Así es, así es Señor, tienen que ir a reconocer el cuerpo A reconocer el cuerpo, dice Los estaré esperando afuera No, no No, les dije Les dije Les dije que no se veía bien Y en lugar de llamarle Prefirieron seguir cenando No les importó su padre Eligieron ignorarme Les dije que no se encontraba bien Pero no escucharon Si solo le hubieran llamado Les dije que nunca pagaba su celular Pero se rieron y no me hicieron caso Yo se les advertí Sabía que no estaba bien No, no, no Mírame, mírame, mírame No lo han confirmado Mira, los escuchaste No sabemos con certeza que es él ¿Está bien? ¿Está bien? Esperaremos a que vean el cuerpo Tú tranquila, por favor Hija Ese Madre ¿Y si es él? ¿Y si yo tuve la culpa? ¿A la medicina? No fuiste tú Tú no eres la responsable de lo que pasó No sabemos si es él No sabemos si es él No lo sabemos No lo provocaste No lo he期待 No, 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 no. Céline, no estás viendo las noticias, ¿verdad? Acabaremos más rápido si vienes a ayudarnos. ¿Por qué no preparas el té? No, gracias, le agradezco. Prefiero un café. Está bien, como tú quieras, Céline. Te prepararé un café. Hijo, ¿gustas algo de la cocina? El empresario Hasim Ejemen ha fallecido en un accidente de auto. No puede ser, madre. Hasim Ejemen, cuyo reciente matrimonio ha sido de gran polémica, fue encontrado sin vida en un auto incendiado cerca de ti. No, no es verdad. ¡No es verdad! ¡Mienten! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡No es verdad! ¡Papá, no es verdad! ¡Papá! ¡Papá! Papa! ¡Papá! 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 ¡Por aquí! Disculpen, se apresuran, por favor. ¿Les han informado de la situación? No. No puede ser. Mi papá no. Por favor, que no sea él. Por favor, por favor. Este es el cuerpo. El fuego causó que sea irreconocible. Lo único que puedo darle son las pertenencias de su padre, pero también están dañadas. ¿Esto es de su padre, señor? ¿Puede reconocerlo? Los datos que tenemos de su padre registrados en el hospital coinciden con los de este cuerpo. Lo siento mucho, señores. Él no es mi padre. Pero escuche, Sinan. Ese no es mi padre. Oye, levántate. Ese no es mi padre, hermano. Levántate. No es mi padre. ¿Por qué llora si no es mi padre? Les estoy diciendo que ese hombre no es mi padre. ¡No es mi padre! Ese hombre no es mi padre. Él no ha muerto. Mi padre no ha muerto. No murió. ¿Por qué no lo entienden? ¿Qué no escucha? No puede ser él. Les estoy diciendo que no es él. Mi padre no puede morir. Mi padre no ha muerto, hermano. Mi padre no ha muerto. Mi padre no ha muerto. Ese yo te di mi mano porque quiero tratar de rescatar tu honor. Seré el padre del bebé. Lo pensarán así aunque mis hijos se opongan. Es que hablarle de tú se me hace muy raro. Me puedes decir como tú quieras. ¿Cómo se lo puedo pagar, señor? Eres joven. Pronto aprenderás ese. Tendrás sueños. Y todos los harás realidad. Estoy seguro que saldrás adelante. Bien, voy a llevarme esto y me iré. No, señor Hasim. Esta es su habitación. Y no quiero que se vaya de aquí por mí. No estás sola. Tu bebé necesita estar aquí. Nunca acordamos esto. Este no era el acuerdo, señor Hasim. No, no. Este no fue nuestro acuerdo. Es mentira. No le pasó nada a mi padre. Voy a llegar a casa y él me abrirá y me dará la bienvenida. Llegaré y mi padre me saludará. Él no puede estar muerto. Yo sé que mi padre estará en casa. Sé que cuando llegue él estará ahí. Yo lo sé. Él se encuentra ahí. Mi padre está en casa. No, no se puede morir, señor Hasim. No se puede morir sin antes decirme quién es mi hijo. ¿Esto que estamos viviendo es real? La señora Guside acaba de morir. ¿Qué está pasando aquí? Todo pasó después de ese matrimonio. Esto parece un castillo. Es verdad. De ahí surgió todo. Mira, ¿qué crees que pase si el señor Hasim fallece? ¿Qué va a pasar? Esa pequeña, tonta será la heredera, Gultén. ¿Entiendes? Anda, tienes que descansar. Ve a recostarte, ¿está bien? Necesitas dormir un poco. Señor Hasim. Papá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Papá, ¿dónde está? Oye, tranquila. Selene, cala. Papá. Papá. Papá, ¿dónde estás? Selene. Papá. Selene, tranquila. Papá. Está bien. Papá. Don cariño. Papá. Papá, ¿dónde estás? Yo no lamento así. Espera, aléjate de mi hija. Si quieres consolar a alguien, ve con tu mujer. Ve, anda. Papá. Anda. Ven, hija, ven conmigo, cariño. Ven. Los guardias no hacen su trabajo, así que ve a hablar con ellos. Dudo mucho que el señor Hasim quisiera ver a este vago en su casa. Y diles que tengan más cuidado. Anda, ve, Hasan. Ven. Ven. Ven, hija, ven. Ven. No lo puedo creer. Se atrevió a desobedecer a su padre. Y ahora está llorando por él. Su padre odiaba a ese chico. Eventualmente hubiera muerto de tristeza al verla con ese vago. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué sucede? Todavía no sabemos si tu esposo ha muerto o no, hija. No te preocupes hasta no confirmar la noticia. ¿Qué pasa ese? ¿Por qué no ha llamado nadie? ¿Por qué no contestan el teléfono? ¿Qué sucede? Selin, ¿te puedes tranquilizar, por favor? Lo único que sabemos es que uno de los autos de nuestra compañía tuvo un accidente. Calma, por favor. ¿Sí? Claro. Quizás la persona que utilizó ese auto no era mi padre. Pudo haber sido cualquier otra persona. Mi padre está con vida. Mi padre está con vida. Es un regalo de mi madre. Escupiste la tumba de mi madre, papá. Este es el fin. Se acabó. Hermano. Cariño. Hermano. Dí algo, hermano. Hermano. Papá 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 ¡Papá! 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 No, 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 no. Se fue. El padre de mi bebé se fue. El padre de mi hijo ya no está. Sinan, di algo, por favor. Anda, di algo, hermano. Tu hermano está contigo. Ya dije lo que tenía que decir, hermano. Pero no me quisiste escuchar. Ese hombre no es mi padre. Pensé tanto en ello, pero nunca hubiera querido que sucediera. Pero así es el destino que se hace. Así es la vida. Una persona muere y otra persona lo reemplaza. Anda, llora, hija, llora. Sácalo todo, Ese. No lo contengas. Anda, llorarás y sufrirás. Y todo acabará. Anda, hija. Si no lloras, te vas a sentir peor. Anda. Anda, hija. ¿Cómo sabes que es mi padre? ¿Cómo lo puedes saber? El tipo está completamente incinerado. ¿Cómo sabes que es, papá? Por favor, créeme. Ese no era mi padre. Sinan. Él no puede ser mi padre. Es una tontería, hermano. Dicen que es nuestro padre. ¿Lo puedes creer? ¿Cómo pueden estar seguros que es él? Él puede morir. Nuestro padre no puede morir. No se puede morir ahora, hermano. Ese que está ahí no es mi padre, te lo aseguro. Se acaba de casar, hermano. No se puede morir. No se puede ir. No se puede ir. Él no murió. Por favor, ya contrólate, Sinan. Ya basta. Basta. Suficiente. Lo tienes que entender. Contrólate. Ya no te mientas. Mira, no estás solo. Ninguno de nosotros lo está. No estás solo porque estoy contigo. Yo estoy aquí. Tu familia te apoya, Sinan. No estás solo. Por favor, ven aquí y abraza a tu hermano. Anda. Anda, Sinan. Ustedes sigan llorando si quieren, ¿de acuerdo? Yo no me voy a rendir. ¡Ese tipo no es mi padre! ¡No, no me voy a rendir! NO, NO. Ustedes sigan llorando, ¿qué tal? Él no murió. Mi padre no murió. Mi padre no murió. Mi padre no murió. ¡Mi padre no murió! Mira. Sinan encontró la manera de lidiar con su dolor al decir que su padre no ha muerto. Pero, ¿tú cómo vas a lidiar con el dolor? ¿Qué vas a hacer? No lo sé. No sé qué puedo hacer. Yo sí sé. Vas a llorar. Ahora tienes que llorar. Si no lloras lo más que puedas ahora, llorarás dentro de ti. Sé que no es fácil. Mi padre murió. Cuando yo era muy joven, era una niña. Una pequeña. No lloré porque no quería asustarlo. Ni cuando lo enterraron lo hice. No quise llorar. Traté de contenerme. Pero después, no lo pude sacar. Lloraba por dentro. No te hagas esto. Tienes que sacar esas lágrimas. Tienes que sacar esas lágrimas. Esta noche no tienes que ser fuerte. Pero sí tienes que ser un buen hermano. Hoy eres un niño. Hoy tú eres el niño que se fue a América. No. 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 No estoy solo. Mi hermano está a mi lado. Un hermano a quien puedo abrazar. No estoy solo. 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 Ya pasará. ¿Quieres tomar aire fresco? ¿Salimos un instante? Como quieras. Estaré en la habitación de mi padre. Quiero oler el aroma de mi padre. ¡Sacaré a esa mujer! ¡No tiene nada que hacer ahí adentro! ¡Yo debo estar ahí! ¡No ella! Estarán, tranquilízate. ¡No puede estar en la habitación de mi padre! ¡Tiene que irse! ¡Celine, por favor! ¡Celine! Déjala. Le hará bien. Déjala. Ándase. Llora, por favor. Llora. Te sentirás mucho mejor. ¡Ándase! Si no derramas esas lágrimas, después te sentirás peor. ¡Ese! ¡Llora, niña! ¡Celine! ¡Aconsejela! ¡Aconsejela, señora! ¡Presiónela! Veamos que tan bien actúa. Mira. No diré nada porque sé que sufre. Yacin, llévate a tu esposa. ¡Salgan! ¡Anda! ¿Por qué no puedes llorar? Es porque estás contenta. Él ha muerto. Y ahora... Tú eres la reina. Estás feliz. Ten mucho cuidado con lo que dices. ¡Mírame, Ze! ¡Mírame! ¡Te estoy hablando! No veas a Yacin. ¡Mírame! 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 No sé que sufres. Esta noche, ambas sufrimos. Hoy lloraré por él Y tú también Vámonos 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no.